Honsuki no Hengoku Ho tendrá una tercera temporada. En el sitio oficial para la datación al anime de la novela ligera, se publicó un nuevo promocional para la tercera temporada del proyecto. El tráiler lo voy a dejar en la descripción del video. La Sinoxie es Urano, una estudiante universitaria amante de los libros, quien recientemente obtuvo su certificación como bibliotecaria y que se suponía que iba a comenzar el trabajo de su sueño después de graduarse. Muere durante un terremoto al quedar aplastada debajo de su enorme colección de libros. Deseando reencarnar con el único deseo de continuar leyendo, reencarna en un mundo con un bajo nivel de alfabetización y muy pocos libros. Limitado solo a la nobleza del mundo. Mientras se acopla su nueva vida como la hija de 5 años de un soldado humilde ahora llamada Mayne. No importa cuánto quiera leer, no hay forma de tener acceso a los libros. Si no hay libros, ¿qué haces? Por supuesto, tú misma lo haces. Su objetivo ahora será convertirse en bibliotecaria sin importar qué y vivir una vida rodeada de libros. Pero esta vez elaborándolo ella misma. Si te gustó la información, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!